¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 10 y anteúltimo de Mushoku Tensei primera temporada, primera parte quiero creer No sé si la próxima viene después de la próxima temporada de animes, algo así era, no estoy seguro En fin gente, nuevos personajes, conocimos a... ¿Cómo se pronunciaba su nombre? No estoy seguro cómo decirle de una forma en la que me siento cómodo con lo que estoy pronunciando Pero bueno, es lo que hay por el momento Nuevo continente, estamos en la loma del ojete, andás a ver cuánto vamos a tardar en volver, pienso que... ¿Años? Más de uno seguro Quiero decir, vamos a pie, onda ¿Qué más? Pueblo de Roxy, familia de Roxy, Roxy's Everywhere, 200 años de vida promedio Oh my goodness Interesante ¿Qué más? Bueno, contexto en la situación de los Superd y cómo terminaron así Un toque confuso, pero fueron engañados por el actualmente sellado rey demonio, Laplace, algo así era Y bueno, nada, tenemos la misión imposible de hacer algo con su reputación Luego, cómo podemos hacer algo, pero de ahí a que se riegue hacia el resto del mundo y no sea tergiversado No creo que sea muy posible si me lo preguntas a mí La misión que Kami-sama le dio a Rudy es un poco como que Muy a por fuera, no solo de su zona de comodidad, sino de su calibre actual Qué sé yo gente, sincronícense conmigo Vamos a estar comenzando en Tres Dos Uno Y Play Oh 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 god Qué capacities Es la Es la primera vez que mata algo, ¿no? Wow Esperaba haber un mínimo de duda, pero Se ve muy Se ve demasiado violeta esa carne Como para parecer rica Oh No, por favor No Oh Oh Lo detallado Lo leí ¿Por qué está tan amarillo el cielo, por cierto? Oh El lugar Ok Se ve súper peligrosas esas montañas, súper puntiagudas Entonces Ruger de espera afuera mientras nosotros entramos a Recabar info No sé ¿Qué es Dead Ends? Ruger no va a poder entrar Pero yo diría que se aleje Furros Y no furros Básicamente Oh ¿No te van a reconocer? Muy peligroso Muy peligroso ¿No te podés disfrazar de alguna forma? ¿Piedra? Oh Vamos a disfrazarlo Eso fue fácil ¿Qué le hicieron en la cara? Me gusta lo que escucho Parece súper egipcio esto Excepto que no hay pirámides Ok, no Eso de allá no parece egipcio ¿Qué carajos? El contraste con eso que Con la ciudad común Me gusta lo que escucho No sé si es el momento apropiado Para ponerlo Pero me gusta Nada se ve apetito O apetecible ¿Somos los únicos humanoides En esta ciudad? Oh god ¿Qué clase de disfraces? Mmm Te ves tierna Me gusta ¿Te queda poco dinero? ¿Era lo que tenía a mano? ¿Qué es eso en el medio Que se ve súper Tecnológico Metálico Reluciente ¿Qué le hicieron en la cara? Muestren por favor Oh wait El pelo no más Oh god Que no le caiga agua Ni nada en la cabeza Y le taparon lo de la frente Qué desastre que es este lugar No esperaba Más que te contesten ¿Por qué lo está presentando así? ¿Adrede? Solo le cambió el pelo El color del pelo ¿Risas? Estoy esperando risas ¿Es el resultado Que esperabas? ¿Es el resultado que esperabas? Por cierto Oh god Ok Eso es nuevo Eso sería todo Una nueva experiencia No puedo dejar de pensar En lo que Rudeus está pensando ¿Por qué se sintió levemente Frustrado Richard? Oh god ¿Es de qué me da flashbacks esto? ¿De algo? Dígame Bueno Por algo hay que empezar No se dejen provocar Por favor Te la estás empezando a creer Oh la presión Con solo una mirada Como si te hubiera mirado El alma Directamente Oh Eso fue levemente estresante ¿Por qué nadie inventó La tintura de cabello En este mundo Si 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 vieran Oh Oh ¿Qué onda con esto? ¿Por qué vi esas luces Si lo primero que pensé Fue planetario Vamos a necesitar dinero Para quedarnos en algún lado ¿Por qué está tan Oh god Por favor Calmate Yo pensé Que se iba a enojar Tanto Por eso Que se iba a enojar ¿Por qué se iba a enojar Lo mismo dicen todos? de ser posible ponerle un botón extra para que quede mejor agarrado si estamos claro, pero necesitamos subir de rango si querés mejores misiones oh, hola de nuevo porque es tan perturbador ¿por qué es así? ¿podría terminar en algo bueno para nosotros? ¿recompensa por encontrar un gato muy preciado? ¿no puede dormir? ¿no puede dormir? no queda otra que intentarlo Guilén estuvo con nosotros en ese momento no sé si fue teleportada a algún otro lado el resto ni idea como esté ¿tiene ni siquiera una imagen del gato para saber cómo es? ¿está durmiendo con los ojos abiertos? ¿cómo funciona eso puntualmente? ¿cómo funciona eso puntualmente? si él sabe lo que hace pues hagámoslo debe ser un gatote no un gatito guarida de criaturas salvajes posiblemente no más no menos ok no esto no es normal alguien lo se lo robó lo secuestró ok sí es ese tipo de negocio ¿los vamos a noquear por atrás? oh está manipulando ok 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 sin dañarlo necesariamente esperemos mejorar ¿qué le vas a decir? bueno tendrías que haberle atado los pies también ¿quién? ¿what? ¿qué? ¿qué? ok por un momento antes de que enfocaran pensé que habría sido Evis pero no oh 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 antes de seguir como party tendremos que ponernos a charlar sobre nuestros valores ¿no? morales ok Rudy no superó lo que es ver a alguien muerto o la muerte de alguien y lo dijo bien honesta y sentimentalmente ok ok Oh, ok Si me decís que fueran secuestradores Que venden esclavos Y que se yo que Ok Oh, que tensión ¿Cómo vamos a mejorar la reputación con esto? No es bonito Por favor, paremos la violencia un poco Oh, oh Dedo en la llaga Oh, para un poco Y por favor, ya entendió Bueno Fue honesta cuando menos le doy eso Que tensión Oh, queda poco capítulo Dinero 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 No Oh, no Oh, oh, oh Ese es un hombre Lol ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Ok, men Bueno Se vuelan muy rápido los capítulos Obviamente No veo la forma de que con un capítulo restante Cerremos esta primera parte de la temporada De forma que diga satisfactoria Pero técnicamente Es solo la primera mitad Por ende No espero nada Demasiado Demasiado ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Satisfactorio en ese sentido En fin, gente Muy buen capítulo Mucha honestidad Muchas emociones Cruzándose Chocándose Interesante desde ese punto de vista Valores distintos Y ¿Cómo? Me encanta Como Rudeus No, como Rudeus No Como Eris le dijo Lo que le dijo a Ruger Y es como diciendo ¿No hiciste cosas malas vos en el pasado? Onda Te estás contradiciendo un poco Entonces Básicamente Bueno, gente Muy buen capítulo Si les gustó la reacción Por favor apoyen este video con su like Ha sido todo por ahora Nos vemos la próxima Chau, chau Chau